Una persona muerta y tres heridas dejó esta mañana un accidente en una embarcación pesquera 50 kilómetros del puerto de Ancón, informó la Marina de Guerra en un comunicado que detalló que cuatro tripulantes de los 15 que estaban a bordo fueron golpeados por la llamada Pluma cuando recogían la red de pesca. La Marina dijo que ante esto la Capitanía de Puerto del Callao activó el plan de búsqueda y rescate que incluyó la salida de un helicóptero con paramédicos y buzos. Al llegar a la zona del accidente evacuaron a tres personas de la embarcación Tiburón 6 y certificaron la muerte de uno de los que estaba a bordo, de unas personas que estaba a bordo. Los seguidos fueron internados en el Centro Médico Naval Santiago Távara donde son evaluados al respecto el jefe del puerto del Callao, Joel Garnosa detalló que uno de los tripulantes tiene una fractura en la pierna y los otros dos golpes en el pecho pero están estables.